¿Cuántas veces abriste el cajón desastre? Para guardar fracasos, sueños mal logrados Para esconder huidas, derrotas y engaños Otra vez buscaste el baúl mentiras Para sacar las frases que a mí me decías Para encontrar medias verdades y medias tintas Y tírame de la lengua y moveré las montañas Escóndeme entre tus dudas Hazme la causa de cuando tú sudas Mentira amarga que llama a mi puerta Cuando tú te largas que enseña los dientes Si no estás caliente, templada o enlada Mentira amarga que llama a mi puerta Cuando tú te largas que enseña los dientes No sé si no estás caliente, templada o enlada ¿Cuántas veces me abriste la mente? Para meterme en ideas hirientes Contra la ausencia de querer verte y no verte Otra vez quisiste contarme ¿Cómo llegar a poder conquistarte? ¿Cómo poder llegar a tocarte sin llamarte? Tírame de la lengua y moveré las montañas Escóndeme entre tus dudas Hazme la causa de cuando tú sudas Mentira amarga que llama a mi puerta Cuando tú te largas que enseña los dientes Si no estás caliente, templada o enlada Mentira amarga que llama a mi puerta Cuando tú te largas que enseña los dientes Si no estás caliente, templada o enlada Mentira amarga que llama a mi puerta Cuando tú te largas que enseña los dientes Si no estás caliente, templada o enlada Mentira amarga, ¿qué llama a mi puerta cuando tú te largas? ¿Qué enseña los dientes si no estás caliente, templada o helada? Mentira amarga, ¿qué llama a mi puerta cuando tú te largas? Mentira amarga, ¿qué llama a mi puerta si tú estás caliente, templada o helada? Mentira amarga, ¿qué llama a mi puerta cuando tú te largas? Mentira amarga, ¿qué llama a mi puerta cuando tú te largas?